Llegó la línea Youcare para empezar a cuidar tu piel. El Deep Oil es un blend de aceites de rosas, almendras y macadamia que aporta una intensa nutrición y un acabado brillante a la piel de tus labios. Cruelty free y vegano, libre de parabenos, hipoalergénico y dermatológicamente testeado. You es como vos.